va a servir coche y todo mira, mira y oye más mira, mira esta vaina mira, mira esa vaina esto es una cosa de pan si, nosotros tenemos tortadora de pan mira esto, que lindo, mira mira, mira una botella mira la otra mira el alambre mira, aquí está la tapita aquí está el set, mira, que lindo cuando viene a ver eso vale muchísimo dinero esto es un resto, mira esto son cosas de antiguas antiguas no es una botella no es una botella que ya no es una botella